¡Hola, Leute! ¿Cómo están? Vamos a ir el día de hoy a un parque aquí en Múnich a comer algo. Vamos a llevarnos simplemente algo de comer y pues tal vez que tomar vinito o algo así. Sí, entonces no voy a... pues obviamente nos sacamos de levantar como una hora, no he desayunado nada. Pero para no pasar hambre me estoy comiendo un panecito. Me compró mi novia el otro día en una panadería y la verdad es que está bastante bien. Digo, no creo que me lo acabe todo, pero simplemente es para agarrar un poquito de energía. Nunca lo había probado, supongo que debe ser típico alemán, pero está bastante bueno. Hoy es un día súper, súper bonito, por eso vamos a salir al parque que les comento. Vamos a hacer un picnic, entonces tomar vinito, comernos un baguette. Les voy a mostrar y quiero aprovechar para platicarles algo que es muy común aquí en Alemania. Aquí en Alemania, por el invierno principalmente, es muy común y todo mundo sabe que tiene que hacer ventilación varias veces al día, aproximadamente unas dos o tres veces al día, por unos cinco minutos. No tiene que ser tampoco todo el día que esté la ventana abierta. Pero bueno, eso les quería simplemente contar. Es creo que un dato interesante que no estamos tan acostumbrados a hacer en México principalmente. Y pueden ver aquí el día súper, súper bonito. Esta es la calle donde yo vivo. Es en la ciudad de Múnich, de Múnichen. Y chéquense, ahorita vamos a ir caminando por allá para ir al parque que les comento. Ah, no se crean, creo que de hecho vamos a caminar para el otro lado. Listo, ya vamos en camino. Y algo que les quería contar, bueno, es primero que en Múnichen es una de las ciudades alemanas con mayor poder adquisitivo. De hecho, yo me atrevería a decir que es la ciudad en Alemania con las rentas más altas. O sea, no hay otra ciudad en Alemania en donde tengas que pagar tanto por un departamento. Y por lo mismo, porque es tan cara, pues obviamente hay gente con mucho, mucho dinero. Entonces, también es muy común ver aquí en Múnich a personas súper, súper bien vestidas simplemente yendo al supermercado o yendo, por ejemplo, al parque que vamos a ir ahorita a hacer un picnic y las personas van súper, súper arregladas con chamarras súper, súper caras, sus zapatos, sus bolsos, etcétera, ¿no? Este, así no es en toda Alemania porque uno pensaría que tal vez en toda Alemania las personas son así. Este, si tú vienes solamente de vacaciones a Múnich, no es así toda Alemania, ¿ok? De hecho, mi novia y yo, Fer y yo, estábamos en un pueblito mucho más chiquito al este de Alemania hace aproximadamente mes y medio viviendo ahí y las cosas no son así. O sea, ahí las personas iban en pants, este, súper, súper no desarreglados, pero bueno, sí, hasta desarreglados diría yo. Entonces, normalmente la gente es más así, no les importa tanto su ropa, la ropa que traen, que traen cosas caras, pero aquí en Múnich las cosas son un poquito distintas, entonces sí ves gente muy, muy arreglada, sobre arreglada diría yo. Esto nunca va a ser bonito. Gracias. Y ahora sí prepárense porque lo que les voy a decir a mí me sorprendió muchísimo. Este lugar tan hermoso que pueden ver ahí se llama el Maximilian Neus. Es una institución en Múnich en donde pueden vivir de manera gratuita incluyendo comidas los estudiantes con las mejores calificaciones del estado. Este edificio se construyó en el año 1852 por el rey Maximiliano II de Baviera y justamente el objetivo era asegurar que los mejores estudiantes tuvieran alojamiento y la manutención libre de costo. En este lugar, básicamente para poder ser aceptado, debes tener calificaciones perfectas, es decir, un 1, que lo equivalente en México sería una calificación de 10. Y un dato importante es que de los 400 estudiantes en todo el estado de Bayern que sacan una nota perfecta, es decir, un 1, al final de sus estudios, solamente 6 u 8 estudiantes logran vivir aquí. Entonces es súper, súper complicado. Justamente pensaba que iba a estar haciendo más calorcito. O sea, no hace frío, pero hay mucho viento. Entonces el viento hace que haga frío, ¿me entienden? No les voy a mentir, esto de verdad no estaba planeado. Íbamos caminando y se nos atravesó un vía Gaten. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Obviamente nos metimos, el día estaba increíble, el sol estaba dándonos todos sus rayos, entonces queríamos aprovecharlo con una cerveza en mano. Y además iba a mostrarles cómo es pedir y cómo es la experiencia de un vía Gaten aquí en Alemania. Básicamente ordenas tu cerveza, ordenas tu bebida y lo debes de pagar hasta el final. Funciona, por así decirlo, como una cafetería en donde te entregan primero las cosas, todavía no pagas y hasta que sales hay como una pequeña cajita en donde debes de hacer el pago de tu cerveza o lo que hayas comprado. Estamos en el vía Gaten y pedimos una cerveza. Y justo algo muy chistoso, que pasa lo mismo como en los supermercados cuando compras una botella de plástico, es que aquí te cobran el líquido, la cerveza, que cuesta en este caso 5 euros, es medio litro, y además te cobran 2 euros extra, que es el FANT, que esto es simplemente el importe y cuando regresas tú el tarro te devuelven los 2 euros. Entonces, en realidad te podrías llevar el tarro por 2 euros, pero bueno, nosotros vamos a regresarlo obviamente. Super recomendado, ya está empezando el calorcito, el buen clima, así que es momento para que vengan a visitar los Bia Gaten aquí en Alemania. Íbamos ya de regreso a el departamento y me encontré con una fiesta de disfraces, entonces se los quería mostrar, no, no se crean, obviamente es broma, pero quiero aprovechar para mostrarles cómo es la típica vestimenta de las personas en el estado de Bayern. Los hombres, como pueden darse cuenta, traen unos pantalones, unos shorts, que se les conoce como Lera Hosen, que son pantalones de piel, y las mujeres un vestido que se les dice Dindle. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que a los hombres les hace buena figura este tipo de pantalones? Pónganlo en los comentarios y con mucho gusto los voy a leer en los siguientes videos. ¡Hola, Leute! ¿Cómo están? Ya volvimos al departamento después de un día largo, diría yo. Salimos a caminar aproximadamente como tres horas, entonces estuvo pesadito, honestamente, pero estuvo muy interesante. La idea, lo que estábamos buscando era encontrar un parque. Bueno, nos habían pasado el nombre de un parque donde podíamos ir simplemente a sentarnos, tomarnos. Llevábamos, de hecho, preparados unos baguettes, llevábamos incluso vino para tomarlo en el parque, pero nunca lo encontramos. Y durante el camino, como se pudieron dar cuenta, encontramos el... Bueno, ya lo conocíamos, pero se nos antojó pararnos en ese vía Karten. Nos paramos también en el río, ahí donde habían muchísimas personas. Entonces, creo que al final, de todos modos, valió la pena. Estuvo súper, súper interesante. Caminamos, uff, yo diría como 10 kilómetros, muchísimo. Súper chido de aquí, de Europa, de Alemania en general, que caminas mucho. Entonces, inconscientemente, para transportarte o moverte entre la ciudad, dentro de la ciudad, estás haciendo ejercicio. A mí eso me parece, la verdad es que bastante bueno. Una buena oportunidad de moverse y ejercitarse. Pero, hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho si se quedaron a verlo hasta este punto. Recuerden que una vez a la semana voy a estar subiendo contenido al canal sobre lo que hago en mis días, sobre lo que hago en la semana, cosas interesantes. Pongan en los comentarios qué les interesaría ver, qué les interesaría conocer. De Alemania, de Múnich, también obviamente voy a hacer videos simplemente platicando aquí en mi cuarto, explicándoles cosas, contándoles cosas sobre mi vida, sobre Alemania, sobre todo en general. Y sí, muchas gracias por su apoyo. Revisen los links que voy a dejar abajo en la descripción. Es información súper, súper valiosa para que se puedan venir a Alemania, para que aprendan alemán, entre otras cosas, ¿no? Muchas gracias por estar en este video y los veo la siguiente semana.